¿Qué es el gobernador Rodolfo Suárez? Estamos en Mendoza, acabamos de empezar nuestra recorrida visitando al gobernador Rodolfo Suárez para resolver dos temas muy importantes. El primero, 3.500 millones de pesos de desembolso del Gobierno Nacional para paliar el daño que los incendios le generaron a la provincia de Mendoza en los últimos días. La mejor forma de enfrentar la inseguridad es invertir en prevención. Nosotros venimos planteando que hay 140 ciudades a las que le tenemos que poner en marcha un sistema de monitoreo inteligente usando satélites, usando cámaras, usando fibra óptica, usando móviles con una inversión de más de 40.000 millones de pesos desde el Estado Nacional hacia esas ciudades. Cuando escucho hablar de la libre venta de armas o de la libre venta de órganos o de la privatización de la salud, de la educación, pienso ¿en qué país van a vivir nuestros hijos?